Cuando decides entonces montarle el partido, ¿cómo nace lo de Victoria Ciudadana, no? Sí, Victoria Ciudadana. ¿Cómo nace? Y si en esta segunda vuelta realmente tu visión era realmente, o sea, ¿tenés realmente la esperanza de sí ganar en esa ocasión porque ya tienes un partido más estructurado? Con Victoria Ciudadana la visión es distinta. Y yo creo que es importante decirlo porque vas a ver que mi forma de mirar las cosas va cambiando. Y en la política la gente castiga eso porque dicen, ah, es que es inconsistente. No es que yo sea inconsistente, es que yo aprendo. Y yo cambio, yo evoluciono y aprendo de lo que hice como candidata independiente. ¿Y qué me di cuenta como candidata independiente? Que si quiero llegar más lejos y si quiero lograr más, tiene que haber más. Tiene que haber una mayor cantidad de personas en otros puestos. Y eso solamente se lograba. Si yo como candidata independiente hubiese corrido, si yo hubiese tenido un partido, con los votos que yo tuve como candidata independiente, yo hubiese podido entrar dos legisladores en Cámara y dos en Senado. Si en vez de correr como independiente, yo hubiese tenido cuatro legisladores a nivel nacional creando política pública, fiscalizando a los otros. Pero como corrí independiente, no entré otros jugadores. Otros jugadores no entraron en base. Al tener un movimiento completo, 27 legisladores a nivel municipal están hoy en 27 municipios de Puerto Rico, fiscalizando en las legislaturas municipales, donde se establecen ordenanzas, códigos municipales. Hay cuatro legisladores a nivel nacional. Casi teníamos un alcalde en la ciudad capital. Y dentro de ese proceso se ganó. Yo no gané como candidata a la gobernación, pero ahora tú tienes ahí 31 servidores públicos pensando distinto, creando políticas públicas distintas, fiscalizando y llevando una información diferente. Así que no todo es que gana un individuo. Es como también creamos un aparato mediante el cual otras personas puedan asumir posiciones de liderato y de cambio. Y esa era la intención con Victoria Ciudadana también. Victoria Ciudadana surge de una gran alianza. Es decir, vamos a sentarnos en la mesa. Un montón de gente bien distinta. Habíamos estadistas, independentistas, libres asociacionistas, personas bien creyentes, personas que no creían. Había de todo en esa mesa. Pero teníamos unas cosas en común. Creíamos en que había que salvar la educación pública, la Universidad de Puerto Rico, que había que mejorar el sistema de salud. Sabíamos cómo hacer cada una de estas cosas y estábamos de acuerdo en cómo hacerla. Y dijimos, si lo que nos divide es que el estatus, vamos a crear un proceso mediante el cual resolvamos el estatus. Pero más allá de eso, vamos a trabajar en lo que nos une. Y así se forma Victoria Ciudadana con un montón de gente bien diferente, de partidos distintos. Incluso fuimos oponentes en ocasiones. Pero nos sentamos y llegamos a un acuerdo sobre lo que nos une. Y sobre eso fue que se trabajó en Victoria Ciudadana. Estamos claros en que tanto el Partido Popular y específicamente el PNP, que tienen esto bastante mangado, o sea, 100% elaborado. O sea, un partido no gana sin el resto de la isla. Muchas veces, y esto es mi opinión, como yo lo veo desde afuera, por ejemplo, en el caso de Victoria Ciudadana, yo vi que su compañera era bien concentrada, no sé si me equivoco, bien para la metropolitana. ¡Ah! ¡Qué horrible! ¿No? O sea, yo caminé los 78 pueblos. Sí, 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 pero recuerda que estos tipos, o sea... Si supieras que la mayor cantidad de votos los obtuve en San Germán, Cabo Rojo, Ponce, Payamón. O sea, con una percepción errónea mía. Sí. Los números, como dirían los reggaetoneros, los números hablan por sí son. Muy bien, muy bien. Pues yo siempre he pensado que yo, las campañas de partidos emergentes, de Victoria Ciudadana de la vida, hay que enfocarse también en el centro de la isla, o sea, en el resto de la isla, para poder convencer a toda esta gente que toda la vida han pensado, o Popular o PNP, pues hermano, que puedan tener otra alternativa y a la hora de votar, pues... A Victoria Ciudadana le fue muy bien en todo Puerto Rico, excepto en el área noroeste, que, de hecho, fue dominada por el Proyecto Dignidad. Pues, porque es un área más conservadora, son municipios Areci, Utuá, o toda esa esquina allá. Pero hubo mucha presencia en el resto de Puerto Rico, y como te dije, esos números, Cabo Rojo un 17, yo tuve un 17.65% en Cabo Rojo. Brutal. Bayamón un 14.5% en Caguas. ¿Sabes? Nos movimos, nos movimos. Sí, es importante que es más difícil llegar a la gente cuando tú no cuentas con el aparato televisivo, ni radial. Que nosotros no teníamos acceso a esos medios, a menos que nos invitasen a entrevistas, porque no había presupuesto, porque los otros partidos usan el fondo electoral y el fondo especial. Victoria Ciudadana renunció a esos fondos, yo como candidata independiente renuncié a esos fondos, porque, pues hermano, puede parecer un tiro en el pie, o sea, un tiro en el pie, porque los otros lo cogieron. Enrique cogió 10 millones para hacer campaña de fondos públicos. Pero el problema es que, ¿cómo yo le digo a la gente que no hay dinero para servicios de educación especial, pero hay dinero para un pasquín? ¿Cómo le digo que no hay dinero para servicios de salud, pero hay dinero para mandar a hacer las tarjetas del hotel conquistador con la cara de Ricardo Rosselló? Sí, porque la gente no entiende que el dinero de esto no se puede sacar para esto. Eso la gente no lo entiende, nunca lo va a entender. O sea, yo lo entiendo, pero lo entiendo porque... O sea, hay un gran pote de dinero que tiene el país y si lo usa para unas cosas, lo deja de usar para otras. Claro, claro. Hay gente que son urgentes y para mí, no soy creyente, pero digo, yo era ante los ojos de Dios que gastemos millones en campañas cuando hay tanta pobreza en tantos municipios. En Yauco todavía hay gente viviendo sin piso, sin techo, tú sabes, en tierra, literalmente en tierra. Tú vas a Ciénaga, en Yauco, hay 26 familias allí viviendo y la realidad es que, bueno, viviéndonos sobreviviendo. Entonces, pues, mano, hay un despilfarro, hay una falta de prioridades y yo creo que, como político, uno tiene que también ser un modelo y decir, no, mano, puede que me estoy dando un tiro en el pie, pero uno tiene que modelar una conducta. ¿A cuál país yo aspiro? Pues yo aspiro a un país donde la mejor publicidad de un político sea el trabajo bien hecho. Tú no tienes que gastar tanto en publicidad si tú haces tu trabajo. Lugaro, obviamente los resultados están ahí de lo que ocurrió en las pasadas elecciones. Tenemos un gobierno compartido, pero en estos días hemos visto que te retiras del partido. Y lo voy a preguntar con mucho respeto porque no, esto no es una entrevista de un programa de chisme ni nada por el estilo y aunque mucha gente me cataloga como chismoso, no lo soy. Simplemente comento de noticias, es que están ya plasmadas en un periódico y pues doy mi opinión porque para eso me paga. Muy bien, muy bien. Zumba. Obviamente mi mamá no era tu compañero, fue tu compañero, no tan solo de partido sino fue tu pareja. Continuó siendo mi compañero en la cocrianza de nuestra hija. Muy bien, claro. Sí, eso se ve claramente. Seguimos siendo un equipo y eso... Sí, pero tú nunca anunciaste separación. Uno, te voy a preguntar por qué, cómo tú manejas tus cosas, porque públicamente eran parejas, eran parejas, y sí, obviamente pues es el papá de la nena, es el tipo que está ahí y lo hemos visto en los cumpleaños, hemos visto fotos juntos, me parece genial que eso que sigue ocurriendo. Obviamente pues están separados, tiene que ver el hecho de que ya tú no estás con él, el hecho de que te desligas completamente de la política o ya es una cosa de que te entiendes que ya tu futuro político terminó. Primero, fue una pregunta compuesta, me preguntaste primero y me dijiste como que por qué no anunciaste, yo la verdad es que ese tema de las relaciones de pareja, anunciar que uno se deja y respeto a todo el que lo anuncia. Bueno, yo lo hice. Yo por eso te lo digo. No, pero yo lo tuve que hacer y te voy a explicar por qué, esto soy yo, no sé cómo tú lo veas y vamos a conversar. Yo lo hice porque ya yo llevaba un tiempo separado, cuando la gente se entera de que yo estoy separado, ya yo llevaba un tiempo separado y yo estoy ya viéndome en la calle solo todo el tiempo. Y tienes miedo que te vean solo o con alguien y después digan y entonces entres a la defensiva y tenés que dar explicaciones. Entonces es peor, entonces es peor porque no me lo van a creer y eso es por quién soy yo, por lo que es. Así que, vamos a anunciar esto, lo consulté y pues vamos a hacerlo y lo hicimos y así por eso lo hice. No es que yo le tenga que dar explicaciones a nadie ni a aquel, pero por eso lo hicimos, ¿entiendes? Y por eso lo hemos tratado de la manera que lo hemos tratado en tu caso. Yo no sé si tu filosofía es igual que la mía o obviamente no creo que tu figura la traten igual por ejemplo como me tratan a mí. No sé. Quizás me traten peor. ¿Tú crees? Claro. Me pueden apedrear en la plaza pública. Bueno. Viva. Mira, honestamente lo consideré en un momento dado si era oportuno publicar algo, algún tipo de mensaje. Yo dije, yo no soy J-Lo, tú sabes. Yo tengo que estar diciéndole a la gente como si tuviera una pareja de esto de hola en español y decir, quiero decirles que nuestra relación ha culminado. Pues la verdad es que no me sentía en la de, sentía que cosa más rara uno decirle al país como que tengo las grandes noticias. Pues dije, no, tú sabes, mi vida se enterarán y así las cosas pues nunca anunciamos absolutamente nada como que íbamos a continuar trabajando juntos en la crianza de Valentina y pues la verdad es que no senté esa necesidad de anunciarlo. Más allá de eso, no tiene que ver, mi separación, mi distanciamiento con Victoria Ciudadana. Yo hace tres años me retiré de la política electoral y fue una cosa que la gente no tiene idea de lo duro que fue y no cambió una sola cosa. Pero fue bien dura la política electoral primero por la mentira porque todos estos partidos oponentes se nutren de la desinformación y aunque uno no le debe nada a nadie, aunque uno no necesita validación de nadie, mano, se siente horrible uno entrar y leer un montón de cosas falsas de uno y uno está a cierto punto sentir una necesidad como ser humano de explicar y decir, mano, esto no es verdad, esto no es verdad, esto no es verdad y de momento tú dices que yo no puedo vivir la vida dando explicaciones porque como quiera el odio es tal y es un odio que es producto de ese fanatismo yo no puedo vivir dando explicaciones yo tengo que estar feliz y en paz con lo que yo soy y con lo que yo hago y el que decidió hablar sin informarse el que decidió mentir allá es él entonces eso llegó a tocar a mi familia llegó a tocar a mi hija económicamente me hizo canto porque, sabes, yo perdí todo en el proceso estuve a punto de perder mi casa yo perdí mi carro yo perdí todo ¿cuánto perdiste el lugar? Pacho, yo perdí todo yo me tuve que mudar de mi casa para no perder mi casa porque esa era la otra los otros candidatos les dan dinero mientras están en campaña ¿cuánto dinero gastaste tuyo, tuyo, tuyo para la campaña? yo gasto lo que tienen en mi ahorro como 38 mil dólares y no sabes, verdad, para el que lo escucha por ahí no dice pero en ese momento yo tuve que dejar perdí mi carro el banco se quedó con el carro para no perder mi casa lo que hice fue que la alquilé la alquilé por un poco más de lo que yo le pagaba al banco y con eso del alquiler sacaba para pagarme un apartamento así que me fui a un apartamentito literalmente una caja de fósforo donde nos metimos ahí Manuel Valentín y yo y ahí bregamos el alquiló también su apartamento por lo mismo porque hay que estar 24 horas trabajando en campaña y tú no tienes para tener un trabajo donde ganes dinero y sabes lo que tú llegar a tu casa después de haber ido a tres pueblos de la isla y llegar y encontrarte con que te cortaron la luz con que tienes todas las carnes derretidas en la nevera una peste a carne podrida sangre y uno decir mano yo no voy a limpiar hasta ahora yo me voy a acostar yo no puedo más y sentirte miserable y decir mano vale la pena todo esto tú sabes y al otro día levantarte con ganas y decir sí mano vale la pena tú sabes vale la pena hay que seguir y cuando yo me cuando termina el ciclo de 2020 yo me siento a mirar los resultados y los resultados no la parte numérica nada más ver la percepción de la gente cómo se comporta el votante yo dije mano hay un trabajo que hay que hacer que no es electoral para cambiar los resultados electorales hay un trabajo de educación y de información que hay que hacer porque los números no se llega a los números hasta tanto un porcentaje de la población esté educado para hacer algo distinto y no lo estamos haciendo ese trabajo no lo estamos haciendo entonces tienes todos los medios dominados por un analista PNP o un analista popular todos los días con el taquititaki tiene AM todos los días el taquititaki tiene las noticias en el otro canal en lo otro y es lo único que se lleva el elector que vota que es el mayor de 65 años claro entonces cómo consigues que el joven salga también y que es el que pueda hacer la diferencia y yo creo que hay un trabajo que hacer en otros espacios y a eso es que me estoy dedicando hacer un trabajo en otros espacios desde la educación desde la información desde llevar el contenido digerido de una forma distinta a veces yo veía a la gente debatiendo públicamente sobre un tema mano yo digo mano esta es una oportunidad perfecta para que el departamento de justicia haga una cápsula y explique cómo funcionan los juicios criminales cuál es el orden cuándo tú estás asistido por un abogado cuándo hay un derecho a la libertad bajo fianza porque la gente dispara la baqueta en todos los casos que estamos viendo y tú ves los comentarios yo los veo en tu página yo me siento a leerlo y digo sí que veo que comentas también claro te gusta yo llego ahí le vuelco a la vispero chequeamos me fui este pero pero y en estos momentos me estoy dedicando a otras cosas además de que tengo un sentido de la vida bien distinto de lo que quiero hacer y yo creo que mucha gente quiere vivir a través de uno y te dicen tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro o sea esta es la única vida que yo tengo tú no vas a irte a la tumba por mí yo quiero mi hija probablemente me quedan que cinco años con ella de calidad lo voy a pasar haciendo campaña campaña yo llegaba yo me iba a las cinco de la mañana en mi casa y llegaba a verla dormida o sea yo veía a mi hija dormida por la mañana y por la noche yo no podía hablar con ella o por el teléfono durante el día y mano me la estaba perdiendo y sabes yo he optado por unas cosas que en mi vida le dan valor y que se van a quedar conmigo y habrá tiempo para para otras cosas que se van a quedar conmigo Gracias.